No me gusta que me digas de esa forma Odio escuchar eso Y más Saliendo de ti Uy, cuidado, Barry está enfadado Y encima rimó No sé por qué te enojas, Barry, si es la verdad ¿Por qué eres tan molesto? ¿Sabes qué? Hay una frase tuya que se hizo famosa ¿Eh? Esa frase te describe a ti ¡Basta! ¡No sigas! Esa frase es... Harás que me enoje La... No lo digas Ten Hey, Sans, te he estado hablando desde hace media hora Y solamente te he visto hablar solo ¿Acaso es una fase esquelética que estás experimentando? Basta, 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 basta ¿Hanás que yo? Tom Morirás Wow, nunca lo había visto así Ni yo Aunque... Me cae bien ahora ¡Fel! Eso no me lo esperaba ¿Sans? ¿Me puedes explicar qué es lo que te sucede? Esqueleto idiota El bien y el mal se van a enfrentar ¿Qué? Otra vez tú con tus tontas fantasías Ay, no son fantasías, Frisk ¿Qué? ¿No lo ves? Ni siquiera sé por qué te lo pregunto Si tuvieras magia entonces Lo entenderías Ahora verás ¡Me los vas a pagar! ¿En serio, Frisk? Estas cosas me gustan Ver... Amo las peleas Con todo mi corazón ¿Me entendiste, China? Escúchame bien, pedazo de idiota No vuelvas a gritarme de esa forma Además, tú tienes la culpa de todo Tú y tu ridícula imaginación De ver personas invisibles Me escuchaste inútil ¡Ubícate! ¡No te aguante! ¡Ah! ¡Quítate! ¿Viste eso, Frisk? Ey, chistoso En vez de estar mirando ¿Por qué no me ayudas? ¿No ves que me quiere violar? ¡No es cierto! Ok, ok Ya tuvieron mucho por hoy Ya tuvieron su fama Y ya llamaron la atención Ok, ok Berry ¿Eh? Ya estuvo Tienes que parar Tú no eres así Se supone que eres el bueno ¿Qué clase de ejemplo me das? ¿Eh? Creí que eras el adorable El empezó Ah, tienes razón Fel, ¿por qué no te disculpas con Berry? Ja, ni lo pienses Yo jamás haré eso Además, Berry es un... ¿Qué acabas de decir, Fel? Ja, ja, ja... Ah... ¿Acaso dijiste que no? ¿No me quieres obedecer? Bueno, ah... ¿Qué piensas? Que solo por decirme eso ¿Acaso me darás miedo? Ja, suerte en eso Eres demasiado charlatán, ¿sabías? ¿No tienes miedo de morir? Mira quien lo dice Puedo matarte, Fel No me provoques Quisiera que lo intentes Te disculparás con Barry ¿Sí o no? Ja, qué ridículo eres Yo también puedo hacer eso ¿Soy como tú? Así que no me das miedo No habrá ninguna manera de que me convenzas ¿Y ahora qué me dices?